Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos de OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a ver cómo actualizar nuestra versión de Python en un equipo, sea estación de trabajo o servidor, Debian 11 Bulls EJET. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204 LTS. Esta tarea más que todo está pensada para desarrolladores que quieren una versión más actualizada de Python o también, por qué no, un administrador de servidores que necesita implementar alguna aplicación de Python y la versión que trae Debian 11 ya es algo vieja y no le sirve para esa implementación que necesita hacer. Bien, bueno, vamos a verlo. Yo te lo voy a mostrar en un equipo Debian 11 virtualizado, pero la instalación es la misma, sea física o virtual. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar. Voy a salirme de estas terminales. Voy a dejar solo una. Todo lo vamos a hacer desde línea de comandos, pero si me sigues paso a paso, no tienes por qué perderte. Bien, entonces vamos a ponerla aquí. Y aumentamos el tamaño, el tipo de letra. Yo tengo aquí mi guía escrita, que por cierto ya la compartí con los miembros del canal. Te invito a ser parte de ella para que aprendas esto y mucho más. Vamos a conectarnos entonces a nuestro equipo con Debian 11. Bien. Lo vamos a hacer con una cuenta que ya debe estar creada en tu equipo Debian. Bien. Y básicamente nos vamos a conectar por SSH, menos 2C, la cuenta de usuario, arroba la IP o dominio de ese equipo Debian 11. Bien. Escribimos nuestra contraseña, presionamos Enter, y ya estamos en Debian 11. Le damos un cat a etc os-release. Aquí nos dice Debian 11 Bulls Ajet. Bien. Ahora, la primera recomendación es que tengamos actualizado el equipo y vamos a trabajar desde la cuenta root. Así que nos vamos a cambiar con un comando su-l. Escribimos la contraseña de nuestra cuenta root. Si damos un comando whoandme, aquí nos dice que es la cuenta root. Es decir, ya estamos desde root. Y cómo verificamos si tenemos o no actualizado nuestro equipo. Con un comando apt-outdate. Va a actualizar los índices locales de los repositorios. Y nos debe decir, como aquí puedes ver, que todos los paquetes están actualizados. Bien. Ya con esos requerimientos cumplidos, lo primero que vamos a hacer es verificar qué versión de Python tenemos actualmente. Es decir, cuál es la versión que tenemos de los repos oficiales de Debian. Si ejecutamos un comando python3-v mayúscula, vamos a tener la versión que tenemos actualizada. En este momento tenemos la versión 3.9.2 de Python. Bien. Y bueno, ¿cuál es la última versión en este momento de Python? Si miramos en el sitio python.org slash ftp slash python, vamos a tener el listado de todas las versiones con su fecha. Bien. Si bajamos, vemos que la última versión actualmente... Vamos a refrescar la página primero. La última versión es la 3.9.9 del pasado... Vamos a entrar más bien. Del pasado 15 de noviembre del 2021. Es la última versión. Es la última versión. Bien. Ahora, vamos a descargarnos ese archivo. Bueno, el archivo tgz. También está en formato .xz. Bien. Y bueno, como es multiplataforma, también en caso dado está para Windows y para MacOS. El que vamos a utilizar es este que nos dice python399.tgz. Bien. Del 15 de noviembre del pasado 2021. Es el que vamos a descargar. Esto... Para eso nos vamos a cambiar primero al directorio opt. Con un cd slash opt. Y ahora con el comando wget nos vamos a descargar ese tgz. Bien. Yo lo copié de aquí del txt, pero es muy sencillo. Desde la página. Le das clic botón derecho. Copiar dirección de enlace. Y así tendrías el url completo. Bien. Lo descargamos. Es relativamente pequeño. 25 megas. Este archivo comprimido ya lo tengo descargado. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es descomprimirlo. Con un comando tar xzvf. El nombre del archivo. Presionamos enter. Con lo cual se va a crear un directorio python 399. Y dentro de ese directorio se va a descomprimir todo el código de esta versión de python. Bien. Aquí está todo el código. Ahí lo tenemos. Ok. Ya bajamos el archivo. Lo descomprimimos. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar los permisos de ese directorio que se acaba de crear. Lo hacemos con un comando chain owner. Menos r. Para que sea de forma recursiva. Es decir que cambie los archivos y directorios a partir de ese directorio. Y lo vamos a pasar a usuario root. Grupo root. Presionamos enter. A ver. Permíteme un momento. A ver. Chain owner. Vamos a hacerlo otra vez. Menos r. Usuario root. Grupo root. Ahí está. Ahora sí lo tomó. Si miramos. Aquí está el directorio. Bien. Y los permisos pertenecen al usuario root. Grupo root. Este tgz ya no nos hace falta. Ya lo podemos eliminar. Bien. Y así liberamos espacio. Ok. Ya ha modificado los permisos de dueño y grupo de ese directorio. Vamos a ingresar a ese directorio. Y ahora vamos a instalar una serie de paquetes que vamos a necesitar para compilar el código. Eso lo instalamos con un comando apt install. Vamos a instalarnos el paquete build essential. Que incluye gcc, make, etc. También una serie de librerías que vamos a necesitar. La librería Zlib 1G. La librería Lib Ncurse 5. La librería Lib GDBM. La librería Lib NSS3. La librería Lib SSL. La librería Lib SQL Lite 3. La Lib Readline. La Lib FFI. El comando CURL. Y la librería Lib BZ2. Presionamos Enter. Esto va a instalar también una serie de dependencias. Son 85 paquetes. Necesita descargar 81.2 MB. Presionamos Enter. Con lo cual se van a descargar todos estos paquetes. Ya lo descargó. Dependiendo de tu velocidad de conexión a internet. Pues claro. Eso puede llegar a tomar un tiempo. Mientras instala todos estos paquetes. Vámonos por un café. Ya descargados e instalados todos esos paquetes. Que necesitamos para compilar. Lo siguiente que vamos a hacer. Es crearnos el archivo MyFile. Para poder compilar esta versión de Python. Eso lo hacemos con un comando. .slash.configur. Bien. Para que se ejecute de forma local. Dentro del directorio donde estamos en este momento. Que es. opt python-3.9.9 Bien. Le pasamos los siguientes parámetros. Guión-enable optimization. Para que se adapte al hardware. Donde estamos compilando Python. Bien. Y el parámetro enable share. Bien. Presionamos Enter. Este paso. Este paso por las pruebas. Que va a ser para optimizarse. Puede demorar un rato. Así que. Mientras. Hace este paso. Vámonos por otro café. Muy bien. Creó el MyFile. Que vamos a necesitar. Y bueno. Realmente. Este no se va a demorar tanto. El que se va a demorar. Es el del Make. Que es cuando va a compilar realmente. Tenemos dos formas de compilar. Uno que es. Ejecutando directamente Make. O si conoces. La cantidad de core. Que tiene el procesador. De tu equipo. Lo puedes optimizar. Pasándole. El número. De cantidad de cores. Que quieres utilizar. Por ejemplo. Este equipo. Tiene dos cores. Y. Podría compilar. Con el comando. Menos. J. Dos. Así. Él va a utilizar. Esos dos cores. Directamente. Aunque. Si. Lo ejecutamos. Como Make. También. Él va. Pues. A trabajar. De una forma. Bastante buena. Bien. Presionamos Enter. Y comienza. La. La compilación. De todo. El código. De esta versión. De Python. 3.9.9. Vámonos. Por otro café. Muy bien. Ya terminó. De. Compilar. Como puedes ver. No dio ningún error. Eso sí. Se tomó su tiempo. Pero bueno. No hay ningún problema. Ahora. Vamos a. Instalar. Con. Los módulos. Bien. Lo hacemos. Con un comando. Make. Alt. Install. Presionamos Enter. Se van a instalar. Se colocan los atributos. Los permisos. Todo de forma. Correcta. Bien. Esperamos. Que termine. Es importante. Que instalemos. Con este parámetro. Install. Para que nos quede. Bien instalado. Ok. Aquí nos dio. Unos warning. Pero. No hay ningún problema. No. No es un error. Como tal. Son warning. Bien. Así que. Lo siguiente. Que vamos a hacer. Es. Que no se nos debe. Olvidar. Es un comando. L. De config. Para que. Se carguen. Los módulos. Y no. Y no tengamos problemas. Cuando. Trabajemos. Con esta versión. De python. Básicamente. Un comando. L. De config. Y le pasamos. El pad. Directamente. Opt. Python. Con la pen mayúscula. 3.9. En caso. Dado. De que estés viendo. Este video. En el futuro. Pues. Tendrás que modificar. El número de versión. Por supuesto. Bien. Presionamos Enter. Y ahora. Ya podemos comenzar. A utilizar. Nuestro nuevo Python. Como verificamos. Que nos quedó instalado. Pues. Muy sencillo. Ya podemos salir. De este directorio. Y en cualquier parte. De nuestro equipo. Si verificamos. Python. 3.9. En este caso. Menos V. Nos va a decir. Que tenemos la versión. Python 3.9. 9. Que fue la que acabamos. De instalar. Bien. Muchas gracias. A los miembros. Del canal. Chao. Chao. Y nos vemos. En internet.